Al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto a mí, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Los haceré de larga vida, y le mostraré mi salvación. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por largos días. Amado Dios. Te acerco a mi corazón, con mucha humildad y gratitud, Padre, en esta oración tan poderosa de protección. En estos tiempos difíciles, imploro que cubras con tu mano poderosa mi vida y la de mis seres queridos, librándonos de los males que acechan en este mundo cruel, Señor. Señor, tu cuya palabra, Padre mío, es intachable y cuyo camino es perfecto. Tú eres nuestro escudo y refugio. Te agradezco por tus bendiciones diarias, por el alimento en nuestra mesa y el techo que nos cobija, Señor. Hoy te suplico, en el nombre precioso de tu Hijo amado, que nos protejas de la maldad que se ha adueñado del mundo y nos guardes de aquellos que quieren dañar nuestros sentidos, Padre mío. Señor de toda la gloria, Líbranos de personas con intenciones maliciosas y falsos amigos que se esconden debajo de sonrisas engañosas, Señor. Concede sabiduría para reconocer a quienes se acercan a nosotros con malas intenciones y danos la fuerza y la sabiduría para apartarnos de ellos de una manera discreta, Señor. Que tu Sagrado Espíritu more en nuestro hogar, guiándonos y protegiéndonos en todo momento. Ayúdanos a difundir el amor y a seguir el ejemplo de tu hermoso Hijo amado Jesús, para que nuestras vidas sean un testimonio fiel de tus buenas obras, Señor. Señor, te pido de todo corazón, Padre mío, por aquellas personas que buscan hacernos daño, que puedan encontrar la paz en sus corazones y disipar los malos sentimientos llenos de negatividad, para que puedan ser felices y puedan sacar de sus corazones toda esa maldad que los acecha, mi Señor. Gracias, te doy, Dios Todopoderoso, por cuidar de nosotros, por proveernos y extender tus amorosas manos para colmar nuestras vidas de bendiciones, Padre mío, y de infinitas bondades. Enseñanos a ser perseverantes y optimistas, manteniendo la calma en los momentos difíciles y ayudando a los demás con hermosas palabras de consuelo que vengan principalmente de tu poderosa palabra, Señor. Te entrego mi vida y la de mi familia en tus benditas manos, confiando en que siempre estarás a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos hacia la dicha y la prosperidad, que podamos sembrar buenas acciones y cosechar bendiciones para compartir con aquellos que más lo necesitan. En este hermoso día, Señor, quiero pedirte de todo corazón que tú derrames la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, así como también la habilidad que nosotros necesitamos, Señor, para enfrentar cada reto en este hermoso día, Señor. Aléjanos, por favor, de toda obra del enemigo, de todas las personas que quieren hacernos daño, Señor, por lo que más quieras. Te pido que tú seas nuestro escudo y nuestro baluarte para que siempre podamos estar sanos y salvos bajo tu poderosa mano. Todo esto, Señor mío, te lo pido de todo corazón en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermano mío, antes que nada, no se te olvide dejarme tus peticiones en la barra de los comentarios para poder orar por tus necesidades. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal, activa también la campanita de las notificaciones para que tú seas uno de los primeros en recibir nuestras oraciones. y si aún no lo haces, por favor, ayúdanos a compartir esta bonita oración con aquella persona que tú sabes que le puede ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oración. Muchas gracias. Gracias.